El sábado el presidente hizo un acto de campaña en Parque Lezama, tuvo un discurso muy agresivo, sobre todo contra los periodistas, lo llamó ensobrados, un término que él acuñó y que reitera permanentemente cuando se refiere a la prensa. La verdad que la prensa es la garantía, cuando funciona bien, cuando es objetiva, es la garantía de una democracia sana. Y creo que desde mi punto de vista es muy injusto y muy feo agrupar a todos los periodistas del lado de los malos cuando esto no es así. Es como todo en la sociedad, hay buenos, malos y más o menos. Respecto de esto, una serie de críticas de periodistas, de organizaciones de periodistas, pero también el legislador porteño por la coalición cívica, Facundo del Gaiso, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por incitar a la violencia, justamente a raíz del discurso del sábado en Parque Lezama. Nosotros estamos en comunicación ahora con el legislador. ¿Qué tal, Facundo? Un gusto saludarte, soy Laura Swerdlick. ¿Cómo estás? Hola, Laura, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, creo que estas situaciones de violencia verbal, a las que nos tuvo tan acostumbrados el kirchnerismo, deberían ser erradicadas del vocabulario de la clase dirigente en general. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Como vos decías, la violencia verbal después se transforma en violencia física. Y además, si esa violencia verbal, del tamaño que fue el sábado, las barbaridades que dijo el presidente sobre la prensa, ¿qué queda para abajo? ¿Qué queda para un falático? Si el presidente de la nación, el presidente de todos los argentinos, le dice que son, disculpa el término, pero dijo que son unos soletes ensobrados, y incitaba a que los insulten. Yo vi el discurso con los brazos, incitaba a que sigan insultando a la prensa. La verdad que es muy preocupante que eso sea desde la cabeza del Estado. Y entonces, por eso fue mi presentación. Hubo una incitación al insulto, a la violencia, y lo puse porque me parece que hay que tomar las cosas con la necesidad que merecen. Estamos a nada de que un poquito libertario quiera hacer justicia por lo menos propia. Mi preocupación es si lo más alto tiene ese grado de violencia, que queda para los faláticos. Sí, 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 es una incitación total a la violencia. Y esta fue una presentación que hiciste en tu nombre personal, solo, acompañado de otra gente, o en representación de la coalición cívica. Sí, representación de la coalición cívica, lo hablé con Elisa Carrió, que también salió a plantear sobre todo la solidaridad con Zaguier, que fue insultado personalmente. Y esa presentación está en el juzgado número 2 del juez Ramos. Ahora, ¿no hay diario más pro-gobierno que La Nación? O sea, no se entiende cuál es la pelea ahí, porque incluso todos los periodistas de La Nación más son bastante amigos del gobierno, o bastante condescendientes con el gobierno. Sí, como que resaltan algunos en nombre de otros, pero me parece que si él tiene una denuncia que hacer, si conoce periodos ensombrados, como dice él, la obligación como un funcionario público es denunciarlos. Ahora, estar arengando, insultando a la prensa, como vos bien decías, la libertad de expresión es un pilar de la democracia. Por eso es tan grave la situación. Porque en el fondo se está metiendo con un pilar de la democracia que es la libertad de expresión. Se asemeja mucho a la situación que se vivió durante el gobierno kirchnerista cuando se pegaron afiches de periodistas que no eran afines al gobierno, se les hizo un juicio público en la Plaza de Mayo y muchos seguidores del kirchnerismo hasta escupían los afiches. Una cosa horrible. En 2011 se llamaba Escupito Bronca, lo hizo la agrupación La Poderosa y traían a chicos a escupir fotos de periodistas. Imagínate, por eso, cuando de lo más alto se baja un discurso tan violento, lo que sucede abajo es inmanejable. Es incontrolable, totalmente. Entonces, por eso es la responsabilidad de la cabeza del Estado. Obviamente no tiene que suena a nadie, pero no puede tampoco meterse como su núcleo con libertad de expresión. Facundo, ya que vos sos un miembro activo de la legislatura de la ciudad, te quiero hacer una pregunta respecto de los aumentos que se anunciaron en la ciudad respecto del ABL y las patentes. La verdad es que meten miedo porque pensar en un 100% más el ABL que además se viene actualizando mensualmente. No es algo que ha quedado en el valor que se fijó en enero. ¿Cómo va a votar tu partido y crees que es algo que va a prosperar? A ver, hay varias cuestiones. Primero que siempre un aumento de ABL o de patentes es algo que desagrada a todos. O sea, para empezar, es algo que nos genera un buen estado de ánimo. Lo que sí está tabulado en zonas, en zonas sur, norte y centro. Ese aumento del 100% se define en zona puerto barero. No, no, pero es una zona bastante más grande, ¿eh? Sí, en zona norte y puerto barero. Y sí, incluye la avenida Santa Fe hasta Córdoba, Cabildo. O sea, es bastante clase media, diría. Yo te diría cuál es la dificultad y después, obviamente, eso va a estar siendo parte del debate. Oye, en el 2018 el ABL representaba el 4% del presupuesto de la ciudad, en los ingresos de ABL. Sí. Hoy representan el 2%. Y lo que sería alumbrado barrio de limpieza, en gastos, es el 7,5% del presupuesto. O sea, quedó muy abajo el ABL. Ahora, los mecanismos para subir el ABL y que ese 2% vuelva por lo menos al 4%, obviamente no son de lado de los porteños porque implica alguna variación importante en algunas zonas. Esa es la explicación técnica, por eso de una manera. Obviamente, me parece que hay que tener mucha coincidencia sobre todo en los sectores medios, que son los sectores que tan difíciles están pasando. Sí, 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 claramente. Incluso en la zona que se marcó como zona norte, que es una zona muy extensa, hay mucha gente mayor viviendo. Hay gente que vive de la jubilación y que por ahí no calza estrictamente en las condiciones que pide el gobierno porque por ahí tiene una segunda propiedad pero que no le garantiza una vida de lujo. Entiendo, porque todavía no entró el proyecto, el proyecto entró el viernes, pero uno de los planteos era para los jubilados una valoración fiscal de hasta 30 millones de pesos, que serían menos de 5 mil dólares, contemplando la situación de los jubilados. Sobre eso, tomar el ABL. Pero, como bien decís, hay jubilados que pretenden en un departamento que lo alquilan y le sirven para sumar a la jubilación y no estaba donando entre una persona rica ni ninguna persona que esté en una opulencia, ni mucho menos. Claro. Para mí, si todas esas cuestiones van a estar, ahora que entra el presupuesto, y va a haber ronda de presupuesto, así que para mí vamos a ver cómo se trabaja. Ok, ok. ¿Crees que el tema va a pasar? Porque, vuelvo a insistir, el ABL se actualiza mensualmente, o sea que si perdió valor, bueno, por ahí deberían negociar con las empresas de alumbrado, barrido y limpieza que bajen y no que el contribuyente pague más. Me parece que todo eso va a estar en el marco de la discusión y los debates que se van a dar en la liciatura con la ronda de presupuesto. Ok, ok. ¿Y eso para cuándo tiene fecha? Y la ronda de presupuesto comienza el 10 de octubre, más o menos, y se extiende hasta el 10 de noviembre. Ajá. Bueno, lo vamos a seguir de cerca, así que probablemente volvamos a llamarte. Muchísimas gracias, Facundo del Gaiso, por habernos atendido. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.